A ver Elías, la vecina Nieves Lores plantea, la junta de condominio no atiende la situación, volvemos con las azoteas, de la azotea y ya está causando daños a mi apartamento, entendemos que es el penúltimo piso entonces donde vive la vecina Nieves Lores. Te pregunta la vecina Nieves, Elías, ¿qué puedo hacer? Bueno, Juan Elazar, con esta pregunta de la señora Nieves, seguimos en la azotea, seguimos en este caso en la azotea del edificio. Lo hemos comentado varias veces aquí en El Solidario, también en el canal de micondominio.com.tv, en YouTube, señora Nieves, usted va a poder encontrar la manera de profundizar sobre este asunto. Trate de que la junta de condominio vea este video con usted. Mañana esto va a estar publicado en el canal de YouTube, esta conversación que estamos teniendo con Juan Elazar. ¿Y qué van a ver ellos allí? Bueno, la azotea, como decíamos en la respuesta a la pregunta anterior, es un área común. Así que su mantenimiento, su cuido, depende de la comunidad de propietarios y ese depende de la comunidad de propietarios, está centrado y está focalizado en la cotidianidad, en la gestión de la junta de condominio. Corresponde a la junta de condominio estar muy pendiente de la situación en el estacionamiento, de los ascensores, del sistema hidráulico y también de la azotea. Así que esta junta de condominio tiene que, a la brevedad, pedir dos o tres presupuestos, unas evaluaciones y hacerse cargo, decir, bueno, señores, tenemos estas tres opciones, amigos de la comunidad de propietarios, tenemos que acometer estos trabajos y tener algo muy claro. Si alguno de estos descuidos en el mantenimiento de la azotea generan algún tipo de percance, de perjuicio a su apartamento, a su propiedad, al suyo, señora, la comunidad de propietarios, no la junta de condominio, la comunidad de propietarios va a tener que pagarle, va a tener que restituirle a usted esa cantidad que haya invertido en poner a tono a su apartamento. Así que a la comunidad de propietarios no le interesa, no le conviene esta actitud que ha mantenido la junta de condominio. Tienen que atender este asunto rápidamente. Y podríamos agregar, Elías, si nos permite, mientras antes, mejor. Hay que hacerlo de manera inmediata.